Siempre me pasa cuando yo sueño contigo Es otra noche más en que termino amanecido A tu nombre me los tomo Pensando en que algún día dijiste Todo eso yo me lo como Bebé, yo no sé ni cómo pasó Que ya no eres mía Y ya tienes a alguien mejor Ocupando mi puesto, bebé, qué ironía Y tú siempre me lo decías Que le iba mejor al último que reía Y ya, y ya Ahora solo está en mi fantasía Y ya, no recuerdo de cómo me romía Tú siempre haciéndome quedar con un pato Supuestamente te daba malos tratos Quién ve tu cara, no rompe ni un plato Pero tú eres la letra pequeña del contrato Vamos a sacar todos los trapitos al sol Si esto estuvo en gas, entonces fui muy cabrón Yo sé que me alejé, pero fue por los dos Ey, el orgullo nos ganó Tú ya me conoces bien Y sabes lo que yo quiero hacerte Muero por sentir tu piel Pero tengo que aceptar Que ya no eres mía Y ya tienes a alguien mejor Ocupando mi puesto, bebé, qué ironía Y tú siempre me lo decías Que le iba mejor al último que reía Y ya, y ya Ahora solo está en mi fantasía Y ya, no recuerdo de cómo me romía Y sé qué me pasa cuando yo sueño contigo Esa otra noche más en que termino amanecido A tu nombre me los tomo Pensando en que algún día dijiste Todo eso yo me lo como Baby, yo no sé ni cómo pasó Baby, yo no sé ni cómo pasó Baby, yo no lo decías Y ya tienes a alguien mejor Ocupando mi puesto, bebé, qué ironía Tú siempre me lo decías Que le iba mejor Ahora solo está en mi fantasía Y ya, tengo el recuerdo de cuando me envías Y ya, tengo el recuerdo de cuando me envías